No sé, no sé, no sé, no sé que tiene en tus ojitos que me vuelven loco, que me vuelven loco Cuando me mira muy poquito, muy poquito a poco, muy poquito a poco Será tu forma de ser, o tu manera de ver, mis sentimientos Tu forma de comprender, el modo de adivinar, mis pensamientos No sé, no sé, no sé, no sé que tiene en tus ojitos que me vuelven loco, que me vuelven loco Cuando me mira muy poquito, muy poquito a poco, muy poquito a poco Ya no puedo vivir, mi vida lejos de ti, sin tu cariño Porque a tu lado mujer, tengo que reconocer, soy como niño No sé, no sé, no sé, no sé, no sé que tiene en tus ojitos que me vuelven loco, que me vuelven loco Cuando me mira muy poquito, muy poquito a poco, muy poquito a poco Será tu forma de ser, o tu manera de ver, mis sentimientos No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé que tiene en tus ojitos que me vuelven loco, que me vuelven loco Cuando me mira muy poquito, muy poquito a poco, muy poquito a poco No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé que tiene en tus ojitos que me vuelven loco, que me vuelven loco Cuando me mira muy poquito, muy poquito a poco Muy poquito a poco No sé, no sé, no sé, no sé que tiene en tus ojitos que me vuelven loco, que me vuelven loco Cuando me mira muy poquito, muy poquito a poco Cuando me mira muy poquito, muy poquito a poco, muy poquito a poco No sé, no sé, no sé, no sé, no sé que tiene en tus ojitos que me vuelven loco Mi amor Fui buscando otro cariño Para así poder vivir Y caminar mi destino Para poder ser feliz He buscado mil motivos Para olvidar tu querer Ves que no lo he encontrado Y aquí estoy solo otra vez Aprendí de la vida A querer y soñar Pero no he aprendido Sin la forma de olvidar Aprendí de la vida A querer y soñar Pero no he aprendido La forma de olvidar Fui buscando otro cariño Para así poder vivir Y caminar mi destino Para poder ser feliz He buscado mil motivos Para olvidar tu querer Y antes que no lo he encontrado Y aquí estoy solo otra vez Aprendí de la vida A querer y soñar A querer y soñar Pero no he aprendido La forma de olvidar La forma de olvidar Oye, chica, chica Oye, chica, di por qué Por qué te pintas tanto Si bonita se te ve Cuando estás sencillita Oye, chica, chica Oye, chica, di por qué Por qué te pintas tanto Por qué te pintas tanto Si bonita se te ve Cuando estás sencillita Oye, chica, di por qué Por qué te pintas tanto Si bonita se te ve Cuando estás sencillita Porque pintas tantas 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 Oye chica di por qué, por qué te pintas tanto Chica bonita se te ve cuando estás sencillita Oye chica di por qué, por qué te pintas tanto Chica bonita se te ve cuando estás sencillita Oye chica bonita, oye chica bonita Que te pintas tus cejas, chica bonita Oh, oh, oh Que te pintas tus ojos, chica bonita Que te pintas tus labios, chica bonita Que te pintas tus cejas, chica bonita ¡Así no hagas! ¡Vamos a ir a la chica! 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 ¡Ahora sí! ¡Rococó! 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 El día que te encontré, de ti yo me enamoré Mi corazón te amó con pasión palpito Tú me dijiste te quiero, mucho mucho te quiero Entonces mi dulce Juanita mi amor te entregué Tú me has sabido comprender mis penas de amor Y es por eso vida, que tanto te amo Pero mañana me voy, sola, sola quedarás Entonces mi dulce Juanita tú me olvidarás Juanita bonita, Juanita bonita, Juanita bonita Juanita de mi vida, todo tú me olvidarás Juanita bonita, Juanita No, 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 Juanita de mi vida, todo tú me olvidarás Juanita, Juanita, te quiero mucho, te quiero El día que te encontré, de ti yo me enamoré Mi corazón te amó con pasión palpito Tú me dijiste te quiero, mucho mucho te quiero Entonces mi dulce Juanita mi amor te entregué Tú me has sabido comprender mis penas de amor Y es por eso vida, que tanto te amo Pero mañana me voy, sola, sola quedarás Entonces mi dulce Juanita tú me olvidarás Juanita bonita, Juanita bonita Juanita bonita No, 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 no Juanita bonita, Juanita de mi vida Pronto tú me olvidarás Pronto tú me olvidarás Juanita, Juanita Te quiero mucho, te quiero Te quiero mucho, te quiero Te quiero mucho, te quiero No quiero ser el motivo Del desengaño de tu corazón Te alejo porque te quiero No hay ninguna otra razón Yo pertenezco a otro mundo Y en ti la vida quiere comenzar Aquí no sé si en tus ojos No saben lo que es llorar Porque tú eres agua clara Y aunque tenga sed, no la puedo beber Porque conmigo camina el fracaso Y aunque hoy pudiera tener sed, no te haría feliz Y aunque hoy pudiera tener sed en mi brazo No te haría feliz No quiero ser el motivo del desengaño de tu corazón Te alejo porque te quiero, no hay ninguna otra razón Yo pertenezco a otro mundo, y en mi la vida quiere comenzar Allí no sé si en tus ojos, no sabes lo que es llorar Porque tú, eres agua clara Y aunque tengas sed, no la puedo beber Porque conmigo camina el fracaso Y aunque hoy pudiera tenerte en mis brazos, no te haría feliz Y aunque hoy pudiera tenerte en mis brazos, no te haría feliz Por el horizonte se va una balsa y lejos se ve Se va, se va, se va Hay llanto en mis ojos, se fue mi amada y no volverá No volverá, no volverá Yo quedo en el muelle con tus recuerdos que me hacen daño Cuando el sol de otoño se van muriendo, se van llorando ¿Por qué me dejaste muy sol y triste llorando? ¿Por qué me dejaste muy sol y triste llorando? ¿Por qué me dejaste muy sol y triste llorando? ¿Por qué me dejaste muy sol y triste llorando? Por el horizonte se va una balsa y lejos se pierde Se va, se va, se va, se va Hay llanto en mis ojos que fue mi amada y no volverá No volverá, no volverá Yo quedo en el muelle con tus recuerdos que me hacen daño Cuando el sol de otoño se va muriendo, yo estoy llorando ¿Por qué me dejaste muy solo y triste llorando? ¿Por qué te marchaste dejando mi alma pelando? ¿Por qué me dejaste muy solo y triste llorando? ¿Por qué te marchaste dejando mi alma pelando? ¿Por qué me dejaste muy solo y triste llorando? ¿Por qué me dejaste muy solo y triste llorando? ¿Por qué te marchaste dejando mi alma pelando? ¿Por qué me dejaste muy solo y triste llorando? ¿Por qué me dejaste muy solo y triste llorando? ¿Por qué me dejaste muy solo y triste llorando? ¿Por qué me dejaste muy solo y triste llorando? ¿Por qué me dejaste muy solo y triste llorando? ¿Por qué me dejaste muy solo y triste llorando? ¿Por qué me dejaste muy solo y triste llorando? ¿Por qué me dejaste muy solo y triste llorando? Soy el dueño de tu amor Me hago el dueño de tu amor Pedacito a pedacito Te voy a comer todito Mis ojos, mis manos Tu linda boquita en flor Pedacito a pedacito Te como el corazoncito Porque te quiero amorcito Soy el dueño de tu amor Me hago el dueño de tu amor Pedacito a pedacito Te como el corazoncito Porque te quiero amorcito Soy el dueño de tu amor Me hago el dueño de tu amor Te como el amor Pedacito a pedacito Nos vamos Acaso porque soy pobre Tú no me vas a querer Acaso porque soy pobre Tú no me vas a adorar Eso está mal Que no me quieras mi dulce amor Eso está mal Que no me quieras mi dulce amor Tú también vas a sufrir Tú también vas a llorar Que algún día pagarás Que algún día pagarás Todo lo que has hecho con mi pobre corazón Acaso porque soy pobre Tú no me vas a querer Acaso porque soy pobre Tú no me vas a adorar Eso está mal Eso está mal Que no me quieras mi dulce amor Eso está mal Que no me quieras mi dulce amor Tú también vas a sufrir Tú también vas a llorar Que algún día pagarás Todo lo que has hecho con mi pobre corazón Los besos que tú me diste Nunca los podré olvidar De aquellas caricias tuyas Que bien me tuviste dar Eso está mal Y ahora me digas Busca otro amor Eso está mal Y ahora me digas Busca otro amor Tú también vas a sufrir Tú también vas a llorar Que algún día pagarás Todo lo que has hecho con mi pobre corazón Los besos que tú me diste Nunca los podré olvidar De aquellas caricias tuyas Que bien me tuviste dar Eso está mal Y ahora me digas Busca otro amor Eso está mal Y ahora me digas Busca otro amor Tú también vas a sufrir Tú también vas a llorar Y algún día pagarás Todo lo que has hecho con mi pobre corazón ¡Engañera! ¡Cumbia, cumbia! ¡Cumbia! ¡Cumbia! Mi destino es seguir Caminando en la vida Y dando el corazón Recibiendo a la vez El pago con mentiras Para muchos tal vez Y es más fácil decir Te quiero sin sentir Sin tener que mentir Para vivir la vida Te quiero sin sentir Sin tener que mentir Para vivir la vida Descubrirás Descubrirás Que las mentiras Nunca conducen A un pleno amor Recién sabrás Como se sufre Cuando no entregues Tu corazón Mi destino es seguir Caminando en la vida Y dando el corazón Descubriendo a la vez Y el pago con mentiras Para muchos tal vez Es más fácil decir Te quiero sin sentir Y tener que mentir Para vivir la vida Te quiero sin sentir Y tener que mentir Para vivir la vida Descubrirás Que las mentiras Nunca conducen A un pleno amor Recién sabrás Como se sufre Cuando no entregues Tu corazón Tu corazón ¡Báilalo! ¡Báilalo! ¡Este disco es para ti, madre! Y alejas querida de mi vida, mis sueños de amor también se van Mis brazos quisieran detenerte, pero es inútil sé que no te quedarás Mis días tan lejos de tus días, amargo licor de soledad Mis noches tan lejos de tus noches, tristeza de no verte nunca más Adiós amor, adiós Hoy te vas de mí, ya todo terminó Llevaré recuerdos como una cruz en mi dolor Recuerdos de mis días sin tu amor Y alejas querida de mi vida, mis sueños de amor también se van Mis brazos quisieran detenerte, pero es inútil sé que no te quedarás Mis días tan lejos de tus días, amargo licor de soledad Mis noches tan lejos de tus noches, tristeza de no verte nunca más Adiós amor, adiós Hoy te vas de mí, ya todo terminó Llevaré recuerdos como una cruz en mi dolor Recuerdos de mis días sin tu amor Llevaré recuerdos como una cruz en mi dolor 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 Buscando tu amor me encuentro muy solo Porque tú no estás, añoro tus besos Te fuiste de mí, y yo sigo sin entender Qué es lo que pasó, con este cariño Principio y final de mi juventud Eso fuiste tú Principio y final de mi juventud Eso fuiste tú Buscando tu amor me encuentro muy solo Porque tú no estás, añoro tus besos Porque tú no estás, añoro tus besos Te fuiste de mí, y yo sigo sin entender Qué es lo que pasó, con este cariño Principio y final de mi juventud Eso fuiste tú Principio y final de mi juventud Eso fuiste tú Gracias por ver el video Gracias por ver el video